¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Trax y nos quedan bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver otra de las grandes novedades de Arms Against Tyranny, el nuevo DLC de Resident Evil 4, que sale la semana que viene, en apenas 8 días. Sé que muchos tendréis un montón de ganas, DLC como ya sabéis, centrado en Escandinavia. Países del norte, ¿no? Poca población, algunos, yo entiendo que van a ser grandes desafíos, como el caso de Finlandia, pero bueno, que viene acompañado de estas dos características que son ya un poco más generales y que vamos a disfrutar, pues juguemos con los países que juguemos, lo cual seguro que convierte el DLC en muy interesante para muchos de vosotros. Como digo, va a tener un poquito más de chicha al juego. Una cosilla, ahora veréis que yo creo que va a ser muy interesante ciertos estilos de juego, de hecho, incluso creo que va a ayudar bastante a estos nuevos países. Y ahora lo veréis, ¿no? Ahora vamos a hablar al respecto. ¿En qué consiste esta característica? Básicamente han querido crear un mercado internacional, como el propio nombre indica, en el que tú puedas vender productos, productos que tú produces, que como ya sabéis, gracias a las industrias militares puedes especializar, o sea, que puedes hacer que sea más interesante comprar todavía esos productos. Y también para que puedas, bueno, como digo, tanto comprar como vender, ¿no? Comprar alguno que sea interesante o vender, si te puedes dedicar a ello. Y de esa manera, pues, quizá obtener, como digo, a cambio, una serie de industrias civiles que te puedan ayudar, pues, a levantar o sacar más adelante tu país. Porque, como digo, es un poco, es el intercambio, ¿no? La pestaña de diplomacia ha sido sustituida, ¿vale? Ahora cuando abremos las típicas dos manos que aparecían así, accederemos al mercado internacional, veremos directamente esta pestaña, y lo de diplomacia va a seguir estando abajo, ¿vale? Vas a poder seguir accediendo a la pestaña de diplomacia. Por lo tanto, no se ha perdido nada, solo vamos a tener que dar un clic más para acceder a la diplomacia, porque entienden que va a ser un poquito más importante, que va a ser un poquito más importante acceder primero a este mercado internacional. Aquí lo veis, ¿vale? El botón este, pues ahora vamos a acceder al mercado internacional. En este sentido, ¿cómo tenemos acceso a un mercado, no? Porque no todos los países van a estar disponibles o no vamos a poder comerciar con todos los mercados. Vamos a tener que tener acceso a ellos. En el caso de los vasallos, vas a poder acceder directamente a sus mercados, no va a haber ningún problema. Pero para acceder a un mercado con el que no tengamos comercio, pues vamos a tener que negociar ese acceso al mercado, ¿vale? Va a haber países, esto lo explicaré un poco al final del diario de desarrollo, pero bueno, lo cuento ya, países con leyes comerciales más restrictivas no van a poder comerciar con todo el mundo o van a tener pensaciones más grandes para comerciar. Entonces habrá que tener cuidado con eso. Nos dicen que tengamos especial cuidado cuando hagamos ciertos caminos de los árboles de focos, porque por ejemplo hay alguno que te bloquea, por ejemplo, con mucha facilidad el comercio internacional. Así que habrá que tener mucho, mucho cuidado con eso, ¿vale? Porque, como digo, si quieres tener acceso a esta característica, pues quizá tengas que optar por leyes relacionadas con el libre comercio o simplemente negociar con los que estén en tu alianza, ¿no? En este caso, pues, para comprar el equipamiento, vemos directamente qué equipos están disponibles, podemos seleccionar qué cantidad queremos comprar, cuántas fábricas queremos gastar, ¿vale? Podemos gastar hasta 15 fábricas civiles, estas obviamente las recibirá el que esté comerciando con nosotros, y los envíos de equipamiento se van a realizar a través de bloques de carga, por así decirlo, o envíos, como lo han llamado en el juego, ¿vale? Es decir, no todo el equipamiento te va a llegar de golpe, te va a llegar en una serie de envíos, van a ser menos envíos cuantas más fábricas inviertas en el equipamiento hasta que se complete, ¿vale? Es decir, por ejemplo, imaginaos que queremos comprar 100 convoys a Estados Unidos, si, por ejemplo, solo gastamos una fábrica civil, igual nos tarda un año en llegar esos 100 convoys en 12 envíos, uno cada mes, por decir algo, ¿vale? Pero si gastamos 10 fábricas civiles, en vez de tardar un año, igual nos tarda dos meses, y nos van llegando una cantidad mayor de convoys cada mes, así que va a ser bastante interesante también lidiar con eso. Por eso, podemos meter cantidades a lo bestia, con el control click, etcétera, podemos también asignar hotkeys, y también todo esto pues va a afectar a las variables con las que nos aceptarían el intercambio comercial o no, ¿vale? Aquí estamos, por ejemplo, comprando de Estados Unidos, vemos cuánto pagamos, vemos cuánto nos ha llegado, y vemos de dónde vienen, ¿no? Aquí vemos el proceso del intercambio, ¿vale? Y ahora aquí si queremos vender algo, ¿no? Aquí cambia un poquito la cosa, obviamente pues le damos al botón de vender, y tenemos que elegir qué queremos vender, ¿no? Qué equipamiento queremos vender, en qué cantidad, y podemos también situar el precio, ¿vale? Podemos subir el precio hasta un 25% o incluso abaratar un 25%. No han querido complicarse mucho, ¿vale? No han querido hacer un sistema muy complejo, al fin y al cabo, verso feirón dentro de lo que cabe, ya sabéis que a mí me resulta complejo el juego, pero todo el mundo dice que no es tan complejo en realidad, entonces han querido mantener ese nivel un poco más bajo de complejidad, ¿vale? Y por tanto, pues, no nos quieren rayar mucho con los intercambios, ¿vale? Simplemente, pues, puedes alterar un poco los precios, como veis aquí el precio normal, encarecerlo un poco o abaratarlo, lo cual, pues, haría que tengan que utilizar menos fábricas civiles o mayor cantidad de fábricas civiles para intercambiar estos bienes comerciales, bueno, estos bienes comerciales, estos materiales, estos equipamientos militares, ¿no? Y aquí podríamos ver, pues, efectivamente, que estamos vendiendo aquí, en este caso, con Inglaterra, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues, ya nos llega una petición de compra por parte de Suecia, pueden elegir exactamente, pues, eso, cuánta cantidad nos venden, nos quieren comprar y qué conseguimos a cambio, ¿no? Esa producción civil, ¿vale? Y aquí, en todo momento, pues, podemos ver qué estamos haciendo, estamos comprando a Estados Unidos, estamos vendiendo a Suecia, estamos vendiendo a Portugal, ¿vale? Y como digo, pues, esto es una forma en la que yo creo que países pequeños, muy especializados, van a poder obtener una mayor cantidad de fábricas civiles, especialmente si no están participando en la guerra. Se me ocurre, por ejemplo, que igual esto convierte el gameplay, la jugabilidad de Suiza, por ejemplo, se me ocurre, un poquito más interesante, ¿no? También tenemos filtros, ¿vale? Podemos filtrar por cantidad, podemos filtrar por países, podemos filtrar por precio, ¿vale? También, o sea, es muy, muy interactivo el sistema. Más filtros por país y por tipo de equipamiento, lo digo, estamos viendo por infantería, artillería, tendríamos tanques, tendríamos naval, tendríamos aviones, ¿vale? Y otra novedad son los subsidios. ¿Qué son los subsidios exactamente? Es como una pequeña mecánica, un poco introducida de aquella manera, en la que la idea es que básicamente, gracias a cierto contenido en el juego, como por ejemplo ciertos árboles de focos, pues vamos a poder subsidiar algunas compras, ¿vale? De modo que nos puedan facilitar un poquito el hecho de hacernos con ciertos productos, que no nos sea tan caro, pues tendremos algún descuento, tendremos algún bonus para poder hacernos con algunos productos, o entiendo, también para venderlos, ¿vale? Aunque en este caso estamos tratando de comprar, no sé hasta qué punto se puede subsidiar una venta, pero bueno, eso, con algunos focos, etcétera, pues te pueden ayudar a hacerte con los mercados. Fijaros aquí, esa capacidad económica, todos esos bonus que estamos obteniendo gracias a ciertos tratos, ¿vale? Y aquí estamos viendo, pues también, cómo aumenta nuestra capacidad de industrias civiles. Y aquí nos hablan un poquito de eso, de las leyes, ¿vale? Que tenemos que tener especial cuidado con los focos que vayamos tomando, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí, si Estados Unidos se hace neutral, si no me equivoco, creo que tiene una economía cerrada, y por lo tanto, pues perdería ese acceso al mercado internacional, ¿vale, chicos? Así que nada, muy interesante este sistema, tengo muchas ganas de probarlo, espero que os resulte de interés, yo creo que es de lo más llamativo de este DLC, y como digo, yo creo que va a ser muy interesante jugar con algunos países, o al menos hacerlos un poquito más viables en esos países pequeños, como por ejemplo son buena cantidad del nuevo foco, del DLC, esos países escandinavos. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao. Gracias.